Hola Ruth y aquí está también Tadeo con su gran bicicleta que espero que no se vuelva un ídolo si no es que ya se volvió mi patín del diablo, mi bici, mi avalancha Bueno hermano Bueno, pues vamos ya al libro de sabiduría sabiendo quien es la sabiduría podemos leer todos los libros de sabiduría que quieras, verdad, siempre y cuando nunca olvides quien es la verdadera sabiduría y de hecho la única sabiduría y comienza la sección en la cual este libro habla de la sabiduría operando en el antiguo testamento a partir de Noé, perdóname, a partir de Adán y este capítulo que vamos a leer ahorita porque después de Neemías 13 tenemos el 11 llega hasta Moisés entonces es muy interesante estos dos capítulos de sabiduría pues vemos como operó la sabiduría, que es el verbo Yeshua, verdad en el pueblo de Israel y más allá del pueblo de Israel porque la sabiduría no nada más opera en el pueblo de Israel, verdad en toda la creación hermano bueno, pues vamos ya hermano a ver sabiduría dice así la sabiduría en la historia de Israel, hermano que historia es la de Israel, verdad, Abel es impresionante la historia de este pueblo es única en verdad pero por causa del Dios de Israel es increíble hermano todo comenzó con Abraham aunque la ley llegó mucho tiempo después más de 420 años pero Abraham fue el primero en recibir la señal, por ejemplo, de la circuncisión y para mí el más grande judío de la historia es Abraham no hay duda hermano es Abraham porque siguió a Dios por fe digo, podrá haber alguno que diga no, el más grande judío fue Jesús no, Jesús no entra en esas categorías Jesús es Dios claro que, pues hermano nadie como él cumplió, verdad, con la ley Jesús él es el que cumplió la ley a cabalidad solo Dios podía cumplirla claro que sí bueno, vamos la sabiduría protectora de los patriarcas entonces la sabiduría es el Espíritu Santo es Dios y es quien nos protege de nuestro enemigo de Satanás nos protege dándonos la victoria así es, nuestro escudo nuestra fortaleza y así como protegió a los patriarcas y a las matriarcas hermano es decir, a todos los hijos y a las hijas de Dios así te está protegiendo hoy a ti dice ella ella siempre es él, verdad Jesús porque habla de la sabiduría pero tú ya sabes lo pones en contexto no es ella es él la sabiduría es Jesús ella que más bien es él fue la que guardó al padre del mundo bueno, al primer ser humano creado Adán cuando él era la única criatura aquí dice un dato extraño pero lo vamos a poner en contexto lo levantó de su caída ok en qué sentido levantó Dios a Adán y a Eva porque a este tipejo siempre se le olvidan las mujeres excepto a la hora de comer y de fornicar verdad ahí sí que vengan todas las mujercitas pero no las vamos a incluir en los libros de sabiduría bueno dice aquí que lo levantó de su caída es cierto porque hermano después de la caída Dios provisionó a Adán y a Eva de túnicas de piel verdad y hermano pues les dio les dio provisión o sea no perdieron completamente contacto con Dios verdad perdieron la perfecta comunión que había sí pero no fueron desarraigados ni desachados del todo no no fueron desechados ahora apliquemos esto a nosotros nos levantó de nuestra caída sí y la verdad es que nos sigue levantando de caídas que ya no deberíamos estar cayendo porque es cierto que a veces hay que caer y tropezar pero a veces hermano y hermana no cada semana y de veras hay personas que les observo por la gracia ya tienen el día medido el día determinado y planificado de la caída el lunes no es lunes está muy pesada la semana el viernes se me junta todo el sábado el domingo hermano lo levantó de su caída sí ahora hermano nos levantó pero no podemos olvidar que nos levantó por medio de su muerte no es nada más te levanto y ya no para que tú y yo estemos hoy levantados y en pie y firmes es gracias a su obra en la cruz no fue hermano de que nos dio pues una palabra así levántate y ya no aquí está de por medio la obra de la cruz hermano ok entonces te levantó ok entonces ya no estés cayendo siempre en la misma piedra por lo menos cámbiale de piedra de tropiezo ya búscate otra aunque más bien hermano también no debemos ni de estar tropezando siempre porque ese no es el plan de Dios pero también no debemos de ser piedra de tropiezo para los demás sobre todo por las cosas que hablamos verdad y hermano hay muchos que están caídos y ahora tú y yo por la gracia intentamos verdad hablándoles la palabra y orando por ellos pues que se levanten o que más bien permitan que Yeshua los levante ok entonces levantó a Dan y a Eva de su caída perfecto a nosotros también mira que no caigas el que piensa estar firme o cree estar firme que así siga y no ande dubitando ok hermano y le dio poder para dominar todas las cosas y grande poder tenía Dan para nombrar a los animales para hermano grande poder pero mayor es el poder que tú tienes hoy aunque no lo creas porque es más grande dominar a la criatura vieja que dominar a un tigre a un león así es yo para qué quiero dominar a unos leones ser domador de leones literalmente prefiero dominar domeñar al hombre viejo hermano al león de la soberbia al dragón del miedo entonces hermano Yeshua es poder te dio poder no es tu poder utiliza bien el poder y dale la honra hermano al todopoderoso usa el poder que se te dio porque para eso se te dio para que te lo dio para guardarlo no hermano así es hermano ok y le dio poder para dominar todas las cosas a ti y a mi para dominar a la criatura vieja cuando el malvado Caín ok si muy malvado pero también tú y yo ahora Caín es el padre de los Cainitas ok entonces si malvado pero tú y yo estamos también en esa categoría sin Dios somos malvados y con Dios pues también somos malvados pero ya no vivimos en maldad porque la maldad sigue estando dentro de nosotros bueno cuando el malvado Caín se apartó de ella cuando se apartó Caín bueno desde el vientre de su madre verdad hermano perfecto pero tú recuerdas en Génesis 4 Caín después de haber presentado esa ofrenda espectacular y después de haber sido también desechada esa ofrenda Dios lo exhortó verdad a hacer el bien lo exhortó a vivir en sabiduría con sabiduría y Caín no quiso se enfadó más le contestó a Dios acaso yo soy guardián de mi hermano hola Robert cuando el malvado Caín se apartó de ella y nos apartamos de Dios estamos perdidos hermano ahora hermano una cosa es cuando te apartas de Dios ya habiendo vuelto a él y otra cosa es los que nunca han vuelto a él están ya apartados desde el nacimiento ya lo que queda es volver y no apartarse ya nunca más de él perfecto pereció a causa de odio fraticida bueno no pereció inmediatamente Caín fue muy longevo también hermano pero sabemos que la paga del pecado es la muerte y tener odio fraticida o matricida o parricida ya es muerte el odio es muerte o no así es el resentimiento el rencor muerte hermano te odio te aborrezco que horror y de ahí nos sacó Dios ¿a poco no aborrecías a tu papá y a tu mamá o a alguno de ellos? claro a los dos yo también hermano por eso hermano cuando por culpa versículo 4 de él según esto de Caín la tierra fue inundada en el diluvio refiriéndose al diluvio ya vamos en Génesis 6 ahí comienza la saga de Noé del 6 al 9 entrando al 10 cuando por su culpa ahora hermano en el sentido pobre de Caín más bien la culpa de Satanás aunque Caín es de Satanás el culpable realmente de todo es Satanás ok cuando por culpa de la tierra fue inundada la sabiduría la salvó de nuevo o sea a la tierra a la creación de Dios llevando al justo Noé Noé no era un justo pero caminaba en justicia caminaba en juicio porque el justo solo es Dios entonces Noé tiene fama de justo Job tiene fama de paciente y santo oye pues la fama es muy engañosa porque cuando voy y leo el libro de Job no veo a ningún paciente ni a ningún santo sino a un tipo que se la pasa culpando a Dios condenando a Dios siendo victimario víctima y tampoco Noé propiamente hablando era un justo pero sí que caminaba en justicia y por eso halló gracia delante de Dios y por medio de Noé salvó a la humanidad pero hermano el tema es más profundo porque nuestro Mesías el único pues viene de uno de los hijos de Noé o sea de Sema hermano ahí están las genealogías de Mateo y de Lucas entonces si Sem hubiera perecido a Dios Mesías ya no llega el Mesías entonces Dios tuvo que preservar a la simiente del Mesías hermano desde el inicio desde Adán llevando al justo Noé en una frágil embarcación pues sí por más poderosa que haya sido verdad la barca de Noé o que construyó Noé y hermano esto es increíble ¿cómo es posible si las aguas hermano cubrieron todos los montes todas las montañas de la tierra ¿cómo es posible que haya sobrevivido esta frágil barca esta frágil barca con Noé otras siete personas y miles de animales? bueno es que nada es imposible para Dios hermano ¿cómo no se congelaron ya a la altura que iban? porque no hay nada imposible porque hermano no hay nada imposible para Dios y punto y es ahí donde chocan los ateos y los científicos no es que es imposible que Dios haya preservado esa barca a semejante diluvio sin embargo la fe dice otra cosa sobrevivió al diluvio y más todavía y hermano pues tú y yo vamos también en una frágil barca como la barca o esas barcas en las que en ocasiones pues los discípulos junto con el maestro padecieron tormentas ¿verdad? y hermano pues es esa iglesia bendita de Dios como una frágil barca que está siendo zarandeada pues hermano por las fuerzas oscuras pero hermano esa barca es la única que se va a salvar punto del diluvio que viene del cual hermano no se habla de que sea un diluvio de agua sino de fuego ok cuando fueron confundidas las naciones por su maldad ahí ya vamos a Génesis 11 a la torre de Babel tiempo de Nimrod tipo del anticristo así es eso es lo que quise decir que la barca esa barca de Noé simboliza la iglesia claro que sí hermano claro que sí entonces aunque sea zarandeada esa barca en la que tú y yo vamos y en la que todavía hay lugar para que otros entren pues el señor va ahí y si se desata una tormenta pues hermano él pone quietud entonces cuando esa barca en la que iban en ese lago de Genezaret hermano pues los discípulos le decían señor despiértate nos estamos ahogando sálvanos faltaba la fe hermano ok hermano gracias a Jesús versículo 5 y cuando fueron confundidas las naciones porque una sola lengua había verdad en la tierra pero después de esa grande rebelión hermano de la torre de Babel Dios decidió confundir y hermano establecer muchas lenguas distintas y podrás decir bueno y por qué Dios hizo eso hermano cuál era el continuo deseo de los humanos llegar al cielo ser como Dios punto hermano así es las naciones por su maldad bueno la maldad es el pecado y hermano ella se fijó en el justo Abraham ok llegó a ser justo Abraham porque caminaba en justicia pero también Abraham hermano tenía hombre viejo y venía de una casa pagana idólatra no creas que no tuvo su proceso de desaprendizaje de llegar a considerarlo todo basura idolatraba a sus papás y idolatraba a su casa y hermano su pueblo y mis hijos aunque no tenía verdad hermano pero llegó a tenerlo ok ok y creyó Abraham Dios le fue contado por justicia la fe hermano viene por el oír la justificación es por fe pero la fe sin obras no sirve hermano ahora no estoy diciendo bueno como los católicos verdad tienes que hacer obras tienes que hacer obras no al contrario tienes que dejar de hacer tus obras para que el señor haga sus obras en ti punto nuestras obras son de tinieblas no tienen nada que ver con las de Dios nuestras obras en el mejor de los casos son obras morales y éticas que tiene que ver eso con espiritualidad ok hermano el justo Abraham lo guardó irreprochable en presencia de Dios y lo sostuvo firme como debemos estar tú y yo firmes en la fe Abraham desde el momento que salió de Ur de los Caldeos fue puesto a prueba hermano y hermana grandes pruebas por eso llegó a ser el que llegó a ser padre de la nación pues si hermano ahora hermano tú y yo también tenemos que estar delante de Dios pero de una manera irreprochable verdad hermano y para que nada nos reproche pues tenemos que alejarnos del pecado y vivir en santidad y vivir en justicia y en amor a fin de cuentas porque si no hermano no es que Dios reproche pero la ley condena punto Dios tiene una ley hermano si tú haces juicio la ley no te condena pero si no haces juicio y se lo dijo Pablo a los de Corinto verdad no pues ustedes no hacen juicio entonces la ley los condena pero si hicieran juicio la ley estaría a favor tuya lo guardó irreprochable lo guardó en santidad lo guardó en amor lo guardó en bondad en presencia de Dios y lo sostuvo firme en medio de las tormentas en medio de las pruebas por encima del amor que sentía por su hijo hermano yo no tengo hijos hermano no sé lo que es eso me imagino que es una gran prueba verdad tener hijos y tener que ponerlos por abajo de Dios está duro pero tengo mamá y tengo papá hermano y hermano es la misma situación verdad hermanos hermanas entonces hermano acuérdate que Abraham no es de que hermano tú sabes esa prueba tú sabes tú entiendes esa prueba Abraham levántate sacrifica a tu hijo para mí pero ¿qué es esto que estoy oyendo? Señor eres tú o es el diablo no soy yo Abraham levántate y dame a tu hijo en sacrificio ¿qué clase de fe había en este tipo? bueno hermano pues todos los días tú y yo tenemos que subir al monte Moria y poner a nuestros hijos a nuestras hermanas a todas las cosas y sacrificarlas vaya renunciar a ellas eso es todo no de que ya ya mira voy a abandonar a mi hijo porque dice Dios que renuncie no que no lo hagas tuyo que no lo pongas por encima de Dios que no se convierta en un ídolo eso es todo eso es todo si ya algo o alguien se convierte en ídolo ya ya apesta cuate ya apesta ok entonces tremendo esto lo guardó por encima del amor que sentía por su hijo ahora hermano Abraham también quería mucho a su otro hijo al que tuvo primero de hecho a Ismael era su orgullo no mira mi hijo está fuertísimo sabe cazar está guapo así es se parece a mí sacó mis ojos de tal palo tal astilla ahora hermano no creas que Abraham en un día renunció a su hijo esto es todos los días no hay de que ya renuncie ya hasta luego no es diario es diario es diario es cada día ahora a fin de cuentas el que no renuncia a sí mismo pues no va a renunciar a nada porque a fin de cuentas a quien hay que renunciar a uno mismo a uno mismo así es así es hermano perfecto seis cuando llegó la destrucción de los impíos ya así es para el tiempo de Sodoma y Gomorra también este tipo creía que los impíos viven en Sodoma y Gomorra y él se excluía tú y yo no cuando llegó la destrucción de los impíos ella que fue él el que mandó dos ángeles te acuerdas los cuales hirieron con ceguera a los pederastas que querían hermano pues querían tener relaciones con esos ángeles hermano cuando llegó la destrucción de los impíos ella salvó al justo Lot tampoco Lot era un justo pero hermano era un escogido eso sí y con el tiempo llegó a ser a caminar en justicia Lot más bien era un codicioso sí ¿no? sí pero llegó a arrepentirse después 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 de Sodoma y Gomorra claro probablemente ya de viejo un proceso ¿quién dice? ¿a qué? porque aquí dice que Lot era un justo ya le vamos a creer no hermano aquí el único justo es Yeshua ahora que sí hay que caminar en juicio y en justicia pero eso no nos hace justos ¿verdad? no ok la gloria es del justo Yeshua además los justos entre comillas no tienen pecado así es hermano así es ok entonces ella salvó al justo Lot también salvó a sus dos hijas y también estaba en el plan la salvación para los novios de las hijas pero los novios se rieron ¿verdad? se rieron de Lot como que y bueno perecieron ahora también la esposa de Lot salió pero al fin de cuentas no salió se quedó petrificada hermano porque conforme iba huyendo iba pensando en su casa mi refri mis cosas ¿qué voy a hacer? acabo de comprar una lavadora nueva mis amiguitas ya no voy ahora voy a tener que vivir una vida inhóspita con este vejete de Lot en el desierto voy a perder la comedia ya no voy a llegar al final de la doble vida de Estela Carrillo por eso le dijeron no voltees no voltees pues si volteas atrás ¿qué va a pasar? quedas ahí petrificado entonces ella salvó a Lot que huía del fuego caído sobre las cinco ciudades perfecto que componían Sodoma y Gomorra ahora hay que huir hermano ¿de cuál fuego? del fuego del pecado claro que sí hermano ya hoy y pues hermano de esa forma estás huyendo del fuego venidero de la ira venidera o sea del fuego eterno del lago de fuego ya sufre que tú puedes decir son tonterías la Biblia dice lo que tú quieras creer ya es cosa tuya hermano y hasta ahorita todo se ha cumplido de la Biblia así es y de su maldad es a un testigo una tierra desolada y humeante y plantas con frutos que no llegan a madurar bueno esto espiritualizado tiene sentido ¿verdad? muchos hermano pues no llegan a dar frutos ¿y qué sucede con los que no dan frutos? hay que cortarlos porque no puede estar en mi huerto ningún árbol inútil ahora hermano hay árboles que no dan frutos pero dan sombra ya es una especie de fruto ¿verdad? ok hermano y como recuerdo de alguien que no creyó que se dejó vencer por la incredulidad no creyó y a los que no creyeron hermano ok pero basta con creer no hermano ¿crees? obedece ¿crees? pon en práctica la palabra si de verdad ¿crees? vas a vivirlo no nada más lo vas a creer perfecto hermano y se levanta ahí una estatua de sal bueno hermano ya no está a lo mejor ya unos ¿verdad? pues hicieron alguna escultura ahí de sal y dicen esa fue o esa es la esposa de Lot ¿verdad? porque pues el turismo jala hermano y el turismo religioso arroja buenas divisas gracias a Jesús aquí está saliendo de la varicela de miseria Dios hermano aquí está Luis que estuvo un mes 40 días combatiendo contra una varicela de miseria una prueba ¿verdad? no una enfermedad aquí está Rodolfo Martínez también hermano gracias a Jesús siempre sonriendo hermano por lo menos cuando yo lo saludo perfecto hermano 8 entonces hermano para no quedar como la esposa de Lot no voltees atrás porque los sentimientos ahora sí que ya lo pasado pasado si alguno está en Cristo nueva criatura las cosas viejas las cosas viejas ya sucedieron perfecto hermano ahora hay muchos y muchas que están de estatuas de sal cuando oyen la palabra y son escogidos salen de esa condición y pueden empezar a caminar con Dios de hecho todos los que no están con Cristo están como estatuas de sal petrificados muertos en sus delitos y pecados 8 por apartarse de la senda de la sabiduría por apartarse de Dios por apartarnos de Yeshua no solo sufrieron el perjuicio de ignorar el bien ¿quién es el bien? Jesús Jesús nadie más ¿verdad? no ok hermano sino que dejaron a los vivientes un recuerdo de su estupidez ahora estúpido es una palabra que se utiliza como grosería pero su significado no es grosero hermano alguien estúpido describe a alguien que está asombrado está asorado y no entiende nada está como un estado de estúpido ¿me entiendes? asombrado así es en un estado de estupidismo ¿me entiendes? ok hermano para que sus pecados no quedaran ocultos bueno hermano nada quedará oculto ni siquiera las palabras la sabiduría sin embargo libró de fatigas a sus servidores y servidoras gracias a Jesús sirviendo a Dios en espíritu y en verdad sirviendo a Dios con la alegría de Dios hermano porque Dios no solamente ama al dador alegre sino al servidor alegre claro gracias más grande es servir que estar dando ahí limosnitas también hay que saber servir ok hermano pues el que sabe servir lo hace con alegría porque también hermano si te ven ahí entristecido o me ven entristecido o actuando por legalismo ¿verdad? por obligación pues no van a ver nada atractivo ¿verdad? que quieran pero si ven la alegría de Dios en ti si ven la bondad de Dios en ti si ven todo el fruto del Espíritu Santo en ti a lo mejor van a querer oye yo quiero quiero tener una relación personal con ese Dios que tú te relacionas perfecto hermano tienes una relación personal con Dios pero está en todo momento eh también hermano cuando tienes relaciones con tu esposo o con tu esposa también está ahí Dios eh nada de que ahorita ahí los dejo un ratito y luego nos vemos no existe eso hermano y que bendición para que regule también pues la vida eh pues sexual y sea una vida de bendición ¿verdad? ok hermano perfecto la sabría sin embargo libró de fatigas nada más nos libra de fatigas hermano nos libra de los demonios de la ira de los celos de la desesperación al justo jacob no hay uno más que jesúa de hecho jacob quiere decir usurpador engañador entonces jacob 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 a conocer al único justo y por lo mismo a caminar en juicio en justicia él como nadie y ningún otro se puede decir que era un justo Al justo Jacob que huía de la ira de su hermano Pues sí, pero no era ningún pobrecito A ese hermano le había robado la bendición Y también no le hizo trampas a Labán Y no tenía cuatro fabulosas mujeres Al menos Entonces está muy lejos Jacob de llamarse justo Ahora que llegó, llegó a caminar en juicio y en justicia Al justo Jacob que huía de la ira de su hermano ¿Cuál hermano? Esaú Pero lo perdonó, ¿verdad hermano? Ok hermano, le mandó sus regalotes, ¿verdad? Antes del abrazo Ok hermano Así es hermano Mándale un millón de dólares para ver si se apacigua la ira Ok hermano Fíjate de la ira de su hermano Perfecto Y la ira que hay en nosotros, ¿qué? Ya no puedo con ella hermano ¿Qué hago con mi ira? Voy a ir a hacer ejercicio al golf gym Voy a pintar un cuadro Voy a cantar Así es, voy a darle al punching bag para sacar mi ira No sale, no sale No sirve Son remedios de miseria No sirven, anodinos Solo Dios No sale eso, pero se orgullece el hombre Bueno Y con la ira vienen también los deseos de venganza Ok Y muchos otros demonios Ok La ira de su hermano Ella, la sabiduría que es él Lo guió por senderos rectos Bueno Él es el camino recto Él es el camino, la verdad y la vida Le mostró, le reveló la soberanía de Dios Y le dio la ciencia, la verdadera, hermano La de arriba De las cosas santas O sea Le reveló la doctrina, hermano Así de sencillo Jacobo llegó a conocer que era un cerdo Y llegó a conocer el amor de Dios Y la justicia de Dios Y punto Él no sabía que era un marrano, un cerdo No, hasta que Dios se lo Hasta que Dios se lo mostró El tratamiento es el mismo para todos David no llegó a saber que era un matón Sí Que por lujuria mandó a matar a uno de sus mejores soldados No llegó a saber que fue un pésimo papá, hermano Después de que consintió, pues con los errores de sus hijos Sí, pero huevron Así es, donatón Ok, así es Ok Guió a Jacobo por el sendero recto Le mostró la soberanía divina Y le dio la ciencia de las cosas santas Le dio prosperidad Sí Espiritual Bueno, también Jacobo llegó a ser muy próspero económicamente Sí Pues qué bueno por él Yo prefiero prosperidad espiritual Amén Punto Ahora que si quieres prosperidad económica, hermano Pues puedes ir ahí a la iglesia, a las iglesias, a donde hablan del evangelio de la prosperidad Aquí solo se habla de la prosperidad espiritual, hermano Le dio prosperidad en sus fatigas Le dio prosperidad en sus fatigas Bueno, lo consoló de sus fatigas Le dio éxito en sus trabajos Bueno, perfecto, bendijo el trabajo, ¿verdad? La obra de sus manos Pero sabiendo, hermano, que el trabajo es para con Dios, ¿verdad, hermano? Y Yeshua no dijo Vayan y trabajen, yo voy a bendecir el negocio Él dijo Búsquenme a mí Busquen primero la justicia y el reino Yo les adjudico todo lo demás Ahora que si quieres abrir un negocito, pues no es pecado Pero los tales tendrán aflicciones también por el negocito Así es Aflicciones de Hacienda Aflicciones del SAT Aflicciones de la competencia Y de la extorsión Si quieres seguir vendiendo Ok, hermano Y le dio éxito Bueno, la palabrita esta de éxito, ¿verdad? Es del mundo Es del mundo Es de corte mundano, hermano Soy exitoso Soy exitoso Así es, hermano Dicen el éxito y la felicidad Así es, van de la mano Lo asistió contra la avaricia de sus opresores No, 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 no No es la avaricia La avaricia que está dentro de nosotros ¿Qué, Jacob no era un avariento, un avaricioso? Sí Claro que sí, hermano Entonces lo asistió contra la avaricia suya Y de la de sus opresores O sea, en este contexto se refiere a la avaricia de Labán Pero Jacob también era un codicioso Así es Porque si no fuera codicioso O si no hubiera habido codicia en él Ni siquiera hubiera nacido Porque aquí solo nacemos pecadores Con excepción de Yeshua Y de Adán en un primer momento Pero Adán se ensució Aunque Dios lo levantó de su caída Perfecto Como a ti y a mí Y lo colmó de riquezas Ay, hermano Pero espirituales, eh Son las que importan Ser rico en qué? En bondad En amor Claro, todo eso es fruto del Espíritu Santo En paciencia Así es, hermano Lo guardó contra sus enemigos Bueno, nos está guardando Y dando la victoria sobre nuestros enemigos Así guardó a Jacob Que tuvo muchos enemigos Pero el principal enemigo de Jacob Era él mismo Vaya, su pecado Lo protegió de los que lo acechaban ¿Quién nos acecha? ¿Quién está como león rugiente? Acechando Perfecto Y después de un duro combate Con el ángel de Empeniel A esto se refiere Le otorgó la victoria Para hacerle ver Que la piedad Es más poderosa que todo Bueno El amor, ¿verdad? El amor El amor verdadero El amor de Dios Es un amor compasivo Claro Primera de Corintios 13 El amor Y bueno Entonces llegó a comprender Que el amor Es lo más importante Llegó A También a no considerar Sus riquezas terrenales Verdaderas riquezas Sino Hermano Por riquezas temporales ¿Verdad? Pasajeras Que si Dios no las da No son para bendición Perfecto Tampoco desamparó Al justo José No ha mencionado Ninguna justa Danos algo de Ezequiel Ok hermano Ezequiel Quédate Porque justamente No, pero Danos algo de Ezequiel Ok, primero Dios Ahorita vamos a darles Algo de Ezequiel Hermano Ezequiel 40 Ezequiel 40 Ok hermano La visión del templo Bueno Ahorita estamos en sabiduría Este es precioso Bueno, ok El abogado hermano El abogado Ok hermano Así es Gracias a Jesús Por el abogado Hermano Ahora Va a pasar El tiempo de José Hijo de quien De Jacob Así es hermano José Tampoco era un justo Era un presumido Así es Así es Se la pasaba Presumiendo De su belleza Y de su talento Para interpretar sueños Hasta su propio papá Llegó a desconfiar de él ¿Acaso yo y mis hijos Te serviremos? Bueno Entonces hermano Vamos con José Trece Tampoco desamparó Al justo José Bueno Todos aquellos y aquellas Que estén caminando En juicio y en justicia No serán desamparados Jamás Es imposible hermano Dios ama Juicio y justicia Perdón que te interrumpa Vamos a comprar aquí unos panes No vamos a comprar nada A Superama Ah ok Yo pago Él paga aquí pago yo Vamos a ver A ver Con Richie Para que le invite su Coca-Cola A ver a ver Ve Richie ¿Ya viste Richie? Ve con el abogado hermano ¿A dónde? No quiere ir ¿A dónde? No 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 Aquí ya se presentó José Luis Nadie quiere ir a comprar pan Pero déjalo a la red de bicicleta Bueno hermano Nadie quiere ir Perfecto No los va a traer el abogado Es Dios por medio del abogado ¿Abogado de quién? Por favor hermano Este no puede ganar Ni un solo litigio en el cielo Bueno ¿Y un amparo? No Miguel no Miguel es Es una piedra preciosa Ok hermano Tampoco desamparó al justo José Cuando fue vendido Por sus hermanos A los ismailitas O madianitas ¿Verdad? Perfecto Es que eran ismailitas Y madianitas Al mismo tiempo Así es Ahora hermano Pues también tú y yo Fuimos vendidos ¿Verdad? Al pecado Pero ya rescatados Gracias a Jesús hermano Sin Yeshua Estamos vendidos al pecado ¿Verdad? Ok hermano Sino que lo libró de caer En pecado Sí Con la esposa Principalmente con la esposa De Putifar hermano Que estuvo insistiéndole a José Por meses Acuéstate conmigo Y en el temor Pues hermano José se mantuvo Y fue librado Aunque al final de cuentas Lo inculparon ¿Verdad? Y parece Que fue castigo Y al contrario Al contrario hermano Porque fue a la cárcel Ahí dio testimonio Y hermano Pues De ahí también salió hermano Victorioso Y se hizo virrey de Egipto Así es Fíjate Lo libró de caer en pecado Bueno Él nos libra No obstante A veces A veces Es necesario caer ¿Verdad? Pero no para quedarse caído Sino para Levantarnos Para ver la benignidad Y la misericordia De Dios Si alguno peca Abogado Tenemos Hermanito Bajó con él A la prisión Porque Dios Va con nosotros A donde vayamos ¿Verdad? Bajó con él A la prisión Y no lo abandonó Entre las cadenas Bueno hermano ¿Ya te libró? ¿Ya te sacó Del bote? Ya Gracias Ya soy libre Pagó la cuenta Ahora hermano Eres libre Pero no todo edifica Ni todo conviene Y no porque somos libres Podemos hacer lo que nos antoje Y le concedió autoridad real ¿Verdad? Segundo después del faraón Y le dio poder Sobre sus opresores Como a ti y a mí Nos ha dado poder Sobre los opresores internos Así es hermano Los 100 amiguitos Los 100 amiguitos La envidia La ira Los celos Son amiguitos Del mal Hermano Con ellos No hay que juntarnos Desenmascaró La mentira De sus calumniadores Y le otorgó Una gloria eterna Bueno ¿Sabes verdad hermano? Los mismos hermanos Que lo habían vendido Se postraron Y dieron cumplimiento A esos sueños Que había tenido José Acerca de sus propios hermanos Y se hincaron Y le lloraron Y le lloraron de miedo Y en ningún momento José Se enseñorió de ellos Hermano Sabemos la historia Está en génesis hermano Después de que murió Su padre Creyeron que Él que iba a Creyeron que Ahora sí que ya murió Mi padre Se va a venir con todo José Porque nada más Era por consideración A mi padre Y no No fue así hermano José Los cuidó Y los protegió Hasta el final hermano Perfecto Segundo bloque Ella fue quien libró De una nación Opresora Ya para el tiempo De Moisés Que no primía A los israelitas Los Pues sí Más que los egipcios El faraón ¿Verdad hermano? ¿O que eran todos Los egipcios? No No hermano Era el faraón Y su camarilla ¿Quién está oprimiendo A los venezolanos? ¿Todos los venezolanos? No al contrario Maduro y su camarilla Maduro Maduro y sus compinches hermano Y los supuestos Y su gabinete Así es Su grupo de amigos Entonces hermano Ella Que es él Fue quien libró De una nación Opresora Al pueblo santo Bueno hermano Eso del pueblo santo También Hay que entenderlo ¿Verdad? Al pueblo elegido Más bien Así es Era el pueblo elegido Pueblo santo Hermano ¿Cuántos de ellos Se mantuvieron en santidad Una vez que salieron? Pocos Así es Pocos Tantos como dos Ok hermano A la raza Sin tacha Esto es una locura Esto es una locura Según este señor Los judíos Porque el espíritu No se aposenta en el corazón Sino en el alma Entró en el alma De Moisés Siervo del señor El cual con prodigios Y señales Hizo frente a reyes temibles Faraón ¿Verdad hermano? Refiriéndose Principalmente A las diez plagas Que no las hizo Moisés Moisés fue el instrumento Perfecto Recompensó los esfuerzos De sus fieles Pues hermano No andamos buscando recompensa Pero hermano Da mucho más Que recompensas Amén Vida eterna Su compañía Su compañía en este tiempo Y luego vida eterna Su compañía hermano Ya no estamos solos Increíble Perfecto Porque la palabra recompensar Pues impiere que nos debe algo ¿Verdad? No, espérame No nos debe nada Recompensó los esfuerzos De sus fieles Bueno Fieles por La fidelidad Que Dios nos da ¿Verdad? Porque no somos fieles Por nosotros mismos Los guió por un camino Lleno de prodigios Bueno Suena muy bonito Pero en este camino De prodigios También hay Prodigiosas Pruebas Y prodigiosas Persecuciones Porque lo pinta Muy bonito No hombre Fueron guiados Por un camino Formidable Precioso Si Pero también Un camino lleno De pruebas hermano Y de persecuciones Y tribulaciones Y fue para ellos Sombra durante el día Y luz de estrellas Por la noche Refugio contra el turrión La columna La columna ¿Verdad? Les abrió un paso A través del mar rojo Gran prodigio ¿Verdad? Y diariamente Está abriendo El mar rojo Para que tú y yo Pasemos Y también Diario abre El Jordán Para que pases Y otros pasen Hermano Espiritualmente Hablando Y los guió Entre aguas abundantes Perfecto Juan 737 Jesús es ríos De agua viva El que crea en él Ríos de agua viva Fluirán dentro De esa persona O sea El Espíritu Santo Sumergió A sus enemigos Le dio la victoria Sobre el faraón Y sus carros Y luego Los lanzó A borbotones Desde el fondo Del abismo Por eso Los justos Es decir Los que caminan Con el justo En juicio y en justicia Despojaron A los impíos Eso sigue sucediendo Hoy Si tú caminas En juicio y en justicia Le quitas al diablo Su poder No tiene el poder Para llevarte Porque lo matas Así es La critonita Del diablo Es la palabra Lo matas Ok hermano Celebraron Señor Tu nombre santo Y alabaron A coro Tu brazo Vencedor Perfecto Diario lo estamos Haciendo hermano Alabando a Dios Más que con canciones Con obediencia Más que con ofrendas Con servicio Porque la sabría Abrió la boca De los mudos Amén Ahora estamos hablando ¿Verdad? El que no me confiese No le confesaré Ok hermano El que se avergüence De mi Yo no le confieso Tampoco Y los mudos Abrieron la boca Y soltó la lengua De los pequeños Hizo prosperar Las fatigas De aquel pueblo Bajo la guianza De Moisés El servidor de Dios En ese tiempo Profeta Santo Perfecto Fue profeta Y caminó en santidad Por la gracia de Dios De suyo No eran estas cosas Atravesaron un desierto Solitario E instalaron sus tiendas En lugares intransitables Y ya sabes Que no les fue muy bien ¿Verdad hermano? Porque se empezaron A quejar Y a llorar Amargamente ¿Qué hacemos aquí? Ok Todas estas cosas No las menciona El autor de este libro ¿Verdad? Porque no le conviene Perfecto Nosotros no obstante No olvidamos Que Israel No es un pueblo santo Por el simple hecho De que este libro Lo diga Ok hermano Así es Si es el pueblo elegido No por eso es un pueblo santo De hecho está viviendo En idolatría En lugares intransitables Hicieron frente a los enemigos Y rechazaron a sus adversarios O sea Yeshua les dio la victoria Y a ti y a mí Nos la está dando cada día